Continuamos en Noticiero 9 al mediodía y tenemos que hablar en esta oportunidad de música porque estamos en contacto con Silvi Rosselli, ella es una gran artista que tiene la deferencia de conversar en este instante con nosotros. Silvi, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias, un gusto enorme estar con ustedes. El gusto también es nuestro. Silvi, podríamos hablar de varios temas con vos, sos presidente de una fundación que lleva adelante el derecho de los animales, sos además graduada en Ciencias Económicas, contadora, así que hoy te felicitamos por este día, pero nos vamos a meter en tu vida como cantante porque estás lanzando la nueva versión de un tema que la rompió en toda Latinoamérica. Exactamente, bueno, muchas gracias. Sí, hoy estamos lanzando Te Amo con el Alma, un tema que compuse hace varios años atrás, que es el que me abrió las puertas de Televisa de México porque me llamaron por este tema para firmar para que suene en una telenovela mexical, así que en el 2018 me tomé un avión y fui y firmé por este tema y muchos otros que están sonando ya en México en distintas producciones audiovisuales generadas allá en el consorcio televisivo, así que estoy muy contenta, Te Amo con el Alma viene sonando en varias novelas, en varias series en México, como Ser la Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, esta historia me suena, distintas producciones, novelas producidas por el Güero Castro y otros tantos productores reconocidos en México. Y bueno, hoy tengo el gusto de lanzarlo junto a una cantante lírica que conocí, siendo jurado en Canta Conmigo Ahora, transmitido por Canal 13, que bueno, seguramente estarán enterados que estuve conmigo en las tres temporadas. Así es. Por Marcelo Tinelli y luego por Manuel Wirth. Y bueno, la conocí a Pame porque fue participante y llegó a octavo de finales, finalista entre quedó entre las ocho mejores. Y bueno, la escuché cantar y sin duda la invité a hacer colaboración en este tema y ella, obviamente, muy feliz aceptó y así que hoy la estamos lanzando juntas. Claro. ¿Y en qué consiste esta nueva versión, Silvi? Y es una versión más romántica, es una balada como más quinta, donde se ensamblan dos voces femeninas. Bueno, Te Amo con el Alma, tuve la bendición de que suena mucho ya en todas las novelas porque habla del amor y en todas las novelas, ya sea en el comienzo, en el desenlace, hay que demostrar amor y bueno, y esta balada es un himno al amor. Y es una combinación de dos voces. Pame es una cantante lírica que tiene la voz muy aguda y bueno, mi voz por ahí es más dulce, más mexo. Y bueno, ahí logramos una linda combinación juntas. Claro, los contrastes que llevan adelante esta excelente versión. ¿Dónde la podemos escuchar? ¿En todas las plataformas? Está disponible en todas las plataformas digitales, así es. Bueno, yo la lancé desde México, desde Fonarte, que es una agregadora digital que está trabajando con Televisa. Está disponible en Spotify, en Apple Music, en Amazon, en todas las plataformas digitales, en YouTube. Y bueno, en mis redes sociales, ahí yo hoy estuve haciendo una publicación. Sí. Sin dudas, ahí pueden encontrar el link para escucharla. Claro. Silvi, vos sos correntina, sos figura de los carnavales aquí de la región, de la provincia de Corrientes. Estar allí presente te nutre también de algo para llevar adelante esta faceta artística. No, sí, claro, por supuesto. De hecho, yo grabé en el 2016-17, antes de irme para México, mi carnaval aquí. Grabé en el Corsódromo y en el show de Comparsas, un tema que compuse, que fue producido por Oscar Medavilla, que se llama Mi Carnaval, que fue apoyado en su momento por el gobierno. Tuve la fortuna de poder grabarlo en el show, en el anfiteatro Tránsito Cocomarola y también en el Corsódromo, con todas las comparsas de agrupaciones musicales. He entrado a grabar después del sector jurado, me metí y grabamos. Y ese tema fue presentado en Televisa, lo firmé en Televisa, lo difundí allá por México. Y el año pasado, en el 2021, me invitaron como embajadora argentina de los carnavales a un espectáculo internacional que se hizo en Miami el 21 de agosto del 2021. Y fui a representar y también tuve la posibilidad de difundirlo allá como embajadora argentina. Y bueno, fue una experiencia muy linda porque yo, durante mi estadía en México, estudié en el Centro de Educación Artística, el CEA. Bueno, ahí me preparaban para distintas grabaciones o participaciones en series, en novelas, para cantar o grabar. Y también hice el curso a conducción, el Centro de Educación Artística. Me otorgó la facilidad, me becó para que me reciba a conductora. Y ahí, bueno, me capacité un poco. Y sin querer, queriendo por esas cosas de la vida, terminé conduciendo un programa en Miami. Sí. El año pasado que elegí venirme a Argentina para agarrar este desafío que era el de ser jurado en Canta conmigo ahora. Más que interesante. Silvi, reiteramos entonces la invitación para escuchar tanto la versión original como esta nueva interpretación de Te amo con el alma. Sí, lo pueden escuchar en cualquier plataforma digital. Y bueno, también lo que vos decías de la fundación es lo que a mí me llevó tal vez a volver aquí a Argentina y quedarme porque siento un llamado muy fuerte a ayudar a todo lo que sea el maltrato animal para terminar con este flagelo que es la atracción a sangre animal y proteger los derechos de los animales a nivel país porque formo parte de la agrupación de los animales a nivel país. Tuve la posibilidad de cantar en el Congreso en el Día de los Animales el 29 de abril y en el Día de los Equinos donde también compuso un tema que fue el tema oficial de las distintas marchas. Así que estamos muy involucrados y trabajando desde Argentina sin TAS que es Argentina sin reacción a sangre. Para terminar con este flagelo a nivel país somos más de 135 municipios, millones de animalistas, ONG. Así que ya que el noticiero también es una buena fuente de comunicación aquí en todo el nordeste, todas las personas que se ocupan de ello pueden googlear a la fundación, fundación arroba Silvi Roseli para estar en contacto, para sumar, para buscar soluciones a esta problemática. Bien, y sobre todo en este día tan importante como lo es el Día Nacional del Perro la mascota más querida por todos los argentinos y las argentinas. Silvi, muchísimas gracias por este contacto y todos los éxitos. Muchísimas gracias y felicitaciones a ustedes por lo que hacen. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Allí pasaba Silvi Roseli con esta invitación para compartir su nueva creación a través de las distintas plataformas. Breve pausa, la primera, ya regresamos.